Fue un poco extraño porque dices, pero no lo entiendo, yo no lo entiendo, que me lo explique alguien Detestables a más no poder, pendejos a más no poder Vete de nuevo por culo, hombre, por favor, de verdad, no me fastidies Es que es, es que es tan payaso Y bueno, toca el momento de revelar el ganador del sorteo de la semana pasada de películas Bueno, 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 vaya pelis vistas que traemos hoy, parece que siempre digo lo mismo Pero es que hoy son cinco peliculitas muy variadas, continuamos con el mes Alien Tenemos un plato fuerte de los Oscars que me faltaba todavía por ver Y bueno, vamos a empezar por Marvel, oye, Marvelita, DCita Bueno, pues también hablo de películas de Marvel, ya lo sabéis perfectamente los que me seguí desde hace tiempo Y esta semana he visto, El Increíble Hulk, esta película, bueno, que fue una cosa rara Porque ya sabéis que aquí teníamos a Edward Norton como protagonista, Liv Tyler y demás Y prácticamente no siguió casi nadie, siguió William Hart, que interpreta al padre de Betty, Betty Ross Y sin embargo, pues solamente le vemos a él a partir de entonces en las siguientes películas A ver, Liv Tyler es maravillosa e increíble y hubiera sido una pasada volver a verla Pero que la vamos a hacer, película muy interesante en cuanto a dirección por parte de Luis Leuturrier No me acuerdo bien el nombre, perdonadme La verdad es que es un director que se le da bien la acción y que aquí estuvo a un muy buen nivel Para mi gusto ya lo sabéis, hice por su día, hacía bastante tiempo Habrá que volver a hacerlo dentro de poco con Viuda Negra seguramente Un ranking de Marvel y la puse entre mis favoritas de toda la saga Marvel Porque tiene cosas muy bien hechas, con un Team Rod haciendo de villano Villano de los buenos, haciendo de abominación Buena banda sonora, Edward Norton mola mucho como Bruce Banner Lo que pasa es que luego, pues pasó lo que pasó, ya sabéis Al parecer Norton no es que sea el tipo más lidiable en los rodajes Ha tenido demasiados problemas Pero es un actor que tiene muchísimo talento Y la verdad es que como Bruce Banner, pues mola bastante La película está muy bien conseguida, ya digo, de mis favoritas De este tipo de producciones de Marvel Y por supuesto, tiene algún chistecillo, pero aquí mejor metidos Es como que te los tragas un poquito mejor Incluso alguno tiene bastante gracia, como lo del taxi Y el personaje de Liv Tyler volviéndose loca Y bueno, ya digo, es una película un poquito aparte Incluso, incluso una especie de metedura de pata que tuvieron Que luego yo creo también por eso lo rectificaron en algunas cosas Con la escena post-crito, que para mí gustó de las mejores Con esa llegada de Tony Stark a ese bar Donde parece que el General Ross está medio depre Y soltándole un poco el discursito este De que yo me fío más de mi esto de ojalá, no sé qué Y invitándole a entrar en el club de los Vengadores De alguna forma, ¿no? Estamos formando un club Y luego eso, en la segunda entrega de Iron Man Pues que fue después de esta película Pues Tony Stark no sabe nada del grupo Con lo cual es un poco extraño Sabo que temporalmente esté después de Iron Man 2 Que no lo entiendo, no lo veo así, yo no lo veo así Pues fue una metedura de pata considerable Y sin embargo, para mí gustó al menos Es de las mejores escenas por crédito de todas las películas de Marvel Hay alguna por ahí súper chorra Que no aporta absolutamente nada Y está, mola muchísimo Porque además, da la sensación de que Oh, esto va a molar muchísimo Incluso hasta las que no estábamos muy puestos En lo que eran los Vengadores, el cómic y demás Es decir, se vienen cosas buenas Por delante en los próximos años Lástima el cambio de registro de muchos actores Como, ya digo, Tyler o Norton Pero bueno, aún así, película muy chula Muy entretenida Muchas veces De las que más he visto de Marvel Incluso las escenas de acción Que no son demasiadas Están muy chulas Ese enfrentamiento final De abominación En las calles de Harlem Creo que era No se me acuerdo si era Harlem Pero bueno, Nueva York Que mola mucho Película Yo la voy a poner un 8 Porque creo que es de las más chulas De Marvel Que ya sabéis que Muchas veces critico a Marvel Pero me encantan muchas de sus películas Y para mí me gustó De mis favoritas De este sello tan especial Estamos en el mes Orsenegger Ya lo sabéis Seguimos dándole caña Y lo que queda por delante Todavía en las próximas 2-3 semanas Y es que sí Chuache es tan grande Que no cabe en un mes Vamos a hacerlo en un mes y medio Para que podamos abarcar Toda su grandeza Permitidme la broma Tampoco a lo rojo Esta película Un poquito caso aparte Con Walter Hinn en la dirección Se nota mucho su buena mano Para la película de acción Una cosa muy curiosa del cartel No sé si este es el cartel original Me dame que no Es un cartel que le han puesto después Los de Divisa y compañía Pero aquí vemos a A Belushi fumando Y en la película No toca un cigarrillo en toda la película Y dices Pero por qué le pones aquí fumando Si no aparece fumando en toda la película Un toque más gamberro Ahora lo vemos como más gamberro El que fume la película Pero es que no tiene mucho sentido O sea Riggs el de arma de tal Se pasa toda la película Sobre todo la primera Si no me equivoco la segunda también Fumando como un cartero Vale Pero aquí por qué me hacéis estas tonterías No lo entiendo Cosas extrañas de los carteles Porque estoy convencido Que en este no puede ser cartel original Y si lo era Fue un poco extraño Porque dices Pero no lo entiendo Yo no lo entiendo Que me lo explique alguien Que me lo explique alguien Pero seguro que algunos de vosotros Que sabéis muchas cosas De esa época durada de Hollywood Y de cine de acción Lo sabéis Pero a mí Me sorprende bastante Porque hacía bastante Que no vi esta película Y no me acordaba De ese detalle Que es bastante curioso Esa película En la que al comienzo Digamos que te ponen En el entredicho Tu hombría Por ese comienzo De la sauna De Rusia Con esos Luciendo Todo lo que luce Y demás Era en otros tiempos Si había que lucir Cacha Se lucía Y aquí está claro Que lo hicieron a posta De una forma tremenda Es una película de acción Un poco extraña Un poco especial Porque no tiene demasiada acción Vamos a ver Con los ojos de ahora Es decir En su momento Era una película Muy reputada de acción Porque las escenas De acción que tiene Tiene más de mi sorteo Tiene la persecución Esta de los autobuses Del final y demás Tiene mucha acción Es potente Cuando tiene que tenerla Pero digamos que muy dosificada A lo largo de la película Y no parece que sea para tanto Y es muy curioso Porque la ves ahora Con los ojos de ahora Que la acción es otro tipo Más bestia mucho Más minutos Todo esto Más rimbombante Y aquí llama la atención Pero evidentemente Como película de acción Funciona muy bien Y por supuesto Con esa idea De una vez más De compañeros Completamente antagonistas Que tienen que compartir En este caso una misión Con ese Sosanagel Que bueno Yo diría que es más robótico Incluso que en Terminator Casi no habla Dice cuatro palabras Mueve casi una ceja En toda la película Evidentemente Era de sus todavía Primeros años No acababa todavía De dominar tanto el idioma Sabéis que Por ejemplo Con Deperador Le pusieron el apelativo De Dutch Es decir Como si fuera alemán Porque todavía Tenía muchísimo Acento austriaco Y para disimularlo De alguna forma Pues eso Como que tenía Antepasados O venía de Austria O de Alemania Mejor dicho Y para disimularlo Un poquito En la película En el idioma original Lógicamente Y se ve que aquí Pues todavía Pues hombre El hombre No dominaba tanto Con momentos que dices Ostras Esto rodarlo ahora Vale Pero en esos momentos Y la plaza roja Y cosas así O sea En su momento No tuvo que ser nada fácil Rodar esta película En Rusia Digamos que la guerra fría Todavía no había acabado De pasar del todo Del todo Y no deja de ser Un poco de Bueno De que nuestros dos pueblos Nuestros dos tipos De policía En este caso O detectives O demás Pueden colaborar juntos Y encima Uniendo sus fuerzas Son todavía mejores Un poco lo que El discurso de Stallone Al final de Rocky IV Ese discurso Que te dan ganas De mirar para otro lado Es así Es enrojante Pero que es un poco Pues el discurso Que se quería vender En ese momento Donde pues Digamos que había un poquito Como de Como de Optimismo En ese sentido De que hemos dejado atrás Lo peor Y a partir de ahora Todo va a ser maravilloso Y vamos a tener Una relación De amistad Codo con codo A partir de ahora Eran otros tiempos Ahora no estamos En esa situación Y eso Que han pasado Ya un porrón de años Bueno En fin Una película muy simpática Muy entretenida La verdad es que Belushi Encarna aquí muy bien Esa especie de policía rebelde Contra ese tipo Que bueno No deja de ser Una especie Como digo De robot De máquina Tremendamente En fin Centado en lo suyo Más recto imposible No deja de ser También un militar El otro es un policía En una ciudad Como Chicago y demás Banda sonora además De James Horner Esa época En la que Hacía bastantes Banda sonoras De películas de acción Y bueno La voy a poner Un 7 7.25 Es decir La pongo una nota Un poquito más discreta Porque tenía un recuerdo Que era más contundente Como que era más Gamberra incluso Como que era Más transgresora Y ahora lo veo Y no es para tanto Seguramente en sus momentos Sí que lo fue Y pues también Lo que he dicho de la acción Que no tiene tanta acción Como se podía pensar A Lorenz Firbur Bastante joven Ahí haciendo un pequeño papel Pero como que No es para tanto Yo tenía un recuerdo Más potente de ella Y en ese sentido Me ha dejado un pelín más Bueno Está muy bien O sea Le pongo un 7.7.25 No le pongo mala nota Pero pensaba que era Más todo Más bestia En muchos sentidos Antes de pasar A las dos películas Actuales Que están ahora en cartel De las que voy a hablar Vamos con Prometheus Esta película De la saga Alien Que seguimos dándole repaso Que tanto dio que hablar Que tanto río de tinta Hizo correr en su día Tanto detractor Tanto defensor También a ultranza Película que yo siempre Lo voy a decir Siempre lo voy a decir En cada visionado Gana un poquitín Y visualmente es una locura Es una pasada O sea Esta película en 4K Es una locura Pero que yo de verdad Si Ridley Scott Si me estás viendo Ridley Scott Si me estás viendo Hazme caso Hazte un montaje paralelo Como ha hecho ahora Snyder Scott No ampliándolo No Sino reduciendo el metraje Y quitando a los dos personajes Estos Detestables a más no poder Pendejos a más no poder El de las rocas Y el biólogo Quita a esos dos personajes De la trama de la película Y te va a quedar mucho mejor Le va a poner un punto Dos puntos más De media a todo el mundo Porque es que vaya personajes Más ridículos Y más absurdos Seguramente En el doblaje español Se le exagera un poco Pero tú los ves actuar Y lo que hacen Y cómo actúan Y no 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 Te salgan de la película Un biólogo Yo siempre lo diré Un biólogo Que ahí está En plan Pasota No se quieren meter En líos No Vámonos a la nave Vámonos a la nave Y luego cuando se quedan Atrapados por la noche Que supuestamente Estás aterrados Primero Estás aterrados Y no hace más que ir De un lado para otro Deambular por los pasillos Esos eternos Dices Que yo he quedado Al lado de la salida Hay una tormenta afuera Quedaos al lado de la salida Por si oye Tenéis que salir corriendo O salís corriendo Porque acabéis de quedar Como Vamos a decir Cobardes Que no queréis ningún lío Con nada Yo me quiero ir a la nave No quiero saber nada de vosotros Ni de las cabezas Ni de no sé qué Y resulta Que dice Se ponen a investigar De noche Solos Y dice Pero vamos a ver Y luego encima Se encuentran una especie De cobra Cobra Espacial Y un biólogo Que sabe Un bicho Que se parece a una cobra Lo único que se le ocurre Es acercarse En plan Ay que no pasa nada Que no pasa nada Vamos a ir Víte de uno por culo Por favor De verdad No me fastidies De verdad No me fastidies Release God No me fastidies Que no puedo Es que no me lo puedo creer Que no se dieran cuenta De que eso es un fallo De que es monumental Que no hay que lo coja Que son dos personajes Absurdos A más no poder ¿Cuántas veces vemos Vesiones extendidas O estenas eliminadas Que dices Ah pues esta escena Podría haber aportado algo Y no son capaces De cortar una escena Que es absurda A más no poder Porque se cagan A los dos tipos Esto Y veanme por culo Hombre Que si se podría De hecho mil veces Mejor esas cosas Yo que sé Haberlos convertido En todo lo contrario En dos personas Que son súper Es lo suyo Un biólogo Que está en otro planeta Tendría que estar deseando Descubrir cosas Investigar A ver que encuentro A ver que especies Puedo catalogar Como el personaje Este tan chulo De Master and Commander ¿No? Curiosear A ver si puedo Catalogar nuevas especies Las descubro yo Y que se fuera Con el de las rocas Porque también Es un apasionado Yo que sé Y se perdieran ellos Porque son demasiado curiosos Eso podría ser Un poquito más de pase Y porque como son Tan curiosos Y tan alocados Pues se encuentran Con cosas Y no les da miedo Pero no me los pintéis De cobardes Y luego una escena después En un momento En el que tienen que estar Todavía más asustados Haciendo el tonto Y investigando Alguna especie De cobra espacial Ay de verdad Son 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 fallos Tan Tan groseros Que te sacan De la película Y encima El doblaje Le pusieron Al tipo del biólogo En español Que es una voz Que a mí no me gusta nada Es que es Es que es tan payaso Que dices Por favor Ridley Scott Quitamelo del metraje Si es que si me lo quitas Me vas a hacer feliz Y le voy a subir la nota Un punto Un punto y medio Pues nada De hecho Yo creo que la próxima vez Que la vea Esa escena Va a deber saltar Directamente Esta vez la he querido ver Para reposarle Y poder comentar La obra En el pelifista Pero La próxima vez que vea Prometheus Esa escena La voy a dar a parante Ahí te quedas Scott con tus tonterías Que volviste a meter la pata Después con Comeran Que ya hablaré de ella La semana que viene Pero bueno Aparte de eso Ya me estoy cabreando Otra vez Me han hecho Que me cabree Y a mí no me gusta cabrearme Ya no me gusta cabrearme Pero es que al final Me acabo cabreando Y no puede ser Y pelifista Tiene que ser buen rollo Así que pasamos A la clave De la película Que es Que tiene Son cosas buenas Tiene muchas cosas buenas Visualmente Como le digo Es una pasada O sea Es una pasada Bien hecha que está Se nota que había medios Se nota que había billetes En cuanto a efectos visuales El diseño de producción Los personajes Están chulos Este tipo Es una película De esas que dices Seguramente Si le hubieran metido Diez minutos Yo siempre digo lo contrario ¿No? Recórtale aquí Recórtale allá Diez minutillos más Mira Ya está Solucionado Le quitamos el metraje De los payasos estos Que merecen morir De una forma terrible Por supuesto Y esos minutos Se los añadimos Al personaje del capitán Que es un personaje Un poco ahí Que mola Pero que tampoco Acaba de De estar desarrollado Del todo Y un poquito más De metraje Al personaje De Charlie Selon Que mola bastante Porque además Es muy enigmática Vamos a ir viendo Un poquito Esa relación Que tiene con el padre Todo lo que tú quieras Pero como que La película de Matt Da un poquito más De metraje De esos personajes Una película Que en realidad Hay personajes raros O sea El novio O el marido De la protagonista Se le viene abajo A la primera de cambio Está ahí eufórico ¡Uh! ¡Vamos, venga! ¡Vamos a descubrir la nave! ¡Ve esta! ¡Ve lo que nos encontramos! Y se encuentra en una bodega Con una cabeza gigante Y se hunde Se me hunde el hombrecillo Pero vamos a ver Pero es que tranquilo Pero si acabáis de llegar Al planeta Espérate un poco No te me vengas abajo No te me hundas Hombre Que tú has demostrado Que tú eres un tipo Aguerrido Y con ganas De comerte el mundo No te me vengas abajo Tan pronto Espérate A ver que nos encontramos Son cosas que dices A este guión Le faltaba un pequeño hervor Como eso es decir Siempre se ha dicho Que en el mundo del guión Que no hay guión perfecto Solo aquel Que se reescribe infinitas veces Pues a este le faltaban Infinitas veces más una Para que hubiera quedado Mucho mejor Ese personaje Los personajes estos Grotescos Y algún detalle Que dices A ver Bueno Bueno Se podría haber hecho mejor Aquí Aquí También haberle puesto Un poquito más de Un poquito más de mimo En algún detalle El tema El tema de los ingenieros Claro Por eso A tanta gente Le frustró Covenant Porque es que Tú ves Prometeos Y dices Quiero saber más De los ingenieros Quiero saber por qué Quieren cargarse A la humanidad Por así decirlo Quiero saber más Y luego los ingenieros Salen Covenant Un minuto Ay Yo hablaré de los ingenieros Y de Covenant La próxima semana Pero de verdad Que fue una frustración Tan tremenda Y luego personaje de David Que no deja No deja ser muy Mola mucho Porque al principio Cuando ves Prometeos No te acaba de convencer Algunos detalles de David Y dices Pero por qué es así Por qué hace esas cosas Claro Es que David Es como un niño Inocente Que juega Juega No tiene En el fondo No tiene sentimientos Y aunque tenga las leyes Estas de la robótica Que tantos hemos escuchado En el cine Es un tipo curioso Y recordemos Que es un robot Menos avanzado Que el que vamos a ver después En Alien Y el de Alien Se volvía loco Y con el Alien Se le fascinaba Y quería saber más de él Es como que Es un niño travieso Que no tiene conciencia Y eso mola mucho De David Luego ya Insisto En Covenant Como que no Tampoco es lo mismo Pero mola Bastante El personaje En sí Aunque al principio Te choque un poco Por qué hace esto Pero y por qué hace esto Por qué juega Con lo de liquidito Este Por qué Es tan sádico Lo que le hace El novio De la protagonista Y tal Y dices Joder Que cabrón Pero es que es así Es así Es como un niño grande Sin sentimientos Y robotizado Pues imaginaos Y además está bastante bien Hay que decir Que el casting es muy bueno Naomi Rapaz No es un actriz Que a mí me encante Pero también está muy bien En esta película Y por supuesto Con esa escena Que da igual Las veces que la veas Que es una pasada Que es la de La de la máquina esta De Bueno La cápsula De que opera Y saca al alien Del vientre Que es una pasada Es una escena increíble Además muy bien rodada Con mucha tensión Y que da igual Las veces que la veas Sigue siendo De lo mejorcito Si no lo mejor de la película Así que a pesar De sus fallos Que son gordos Y tal Tiene muchas cosas Que están muy chulas Y yo siempre he dicho Que cada vez que la ves Como que le encuentras algo Y yo siempre le he ido Subiendo poco a poco La nota Así que la voy a poner Un 8 A pesar Es que Es una película Que seguramente Con los 4 o 5 detalles Que se podían mejorar Había sido un pelicunaco Pelicunaco De ciencia ficción Casi al nivel de alien Pero es que La jodieron con cosas Tan absurdas Que dices Pero por qué me haces Estas cosas Ya que os ponéis Hacedlas bien Pero bueno Lo hicieron peor Con Covenant Y nos quedaremos con eso Venga Antes de los 4 Es que vamos Con una película Que se acaba de estrenar Ayer fui a ver Península La segunda entrega De esa película coreana De Train to Busan Que tanto gustó a la gente A mí me gustó Train to Busan Pero no la he visto Nunca la he visto para tanto Es una buena película De zombies Pero se la puso por las nubes Yo también por el misticismo De que era una película coreana De que No sé, no sé Es una cosa un poco extraña Porque yo nunca la he visto Para tanto Es cierto que la he visto una vez A lo mejor la veo una segunda vez Y me gusta más Y bueno Pues aquí tenemos Varios años después 4 años después Cómo está La península De Corea Después del Apocalipsis zombie Que ya empezamos mal Porque tú cuando acabas de ver Train to Busan Pues tú piensas La segunda entrega En península Y dices Hostia pues va a ser Supongo que ocurría Justo después ¿No? Pues no Además te meten la pata Una vez más Que pasa mucho En el cine de zombies De que se centran mucho más En los humanos Y en lo malos Que son los humanos En ciertas situaciones Como si fuera The Walking Dead Y demás Que los propios zombies Que aquí son comparsas Que se los ven correr Por aquí y por allá Correr por aquí y por allá No acaban de lucir Lo suficiente Aunque tienen algún momento Bastante chulo Bastante conseguido Hay efectos visuarios Que están muy bien conseguidos Por ejemplo Las escenas de destrucción Ese puente gigantesco Destruido La ciudad Creo que es Incheon Una ciudad portuaria De Corea Está bien Está bien conseguido Pero hay momentos Que están muy mal hechos Hay un par de persecuciones De coches Que son de videojuego Absoluto Y dices A ver Ya han metido la pata Ya han metido la pata Ya han metido la pata Con los efectos visuales Habrán gastado una buena pasta Porque hay que decir Que el cine coreano Está haciendo ya Muchas producciones De buen nivel En cuanto a presupuesto Y demás Y ahí no se han gastado La pasta Esas persecuciones Hacedmela Como en Mad Max Hacedmela como en Mad Max Hacedmela lo más realista posible Con coches de verdad Dejaros Porque pasan muchas cosas Que no son lógicas Que desafían Por así decirlo A las leyes de la física Y eso No Se nota muchísimo Que no son vehículos reales Y no mola nada No mola nada Te saca mucho de la película Y hay un gran fragmento De la película Donde ya digo Se desarrolla un poco La maldad del ser humano En ciertas situaciones Que te saca mucho de la película Y a mí Me se me hizo un poco lenta En la parte intermedia El segundo acto Por así decirlo Eso sí El primer acto Es interesante Y el tercero Mola bastante Porque tiene muchísima acción A mí me recordó en algún detalle No tiene nada que ver Pero bueno Me recordó bastante A Midway Porque es como un videojuego En la parte final Es un videojuego Persecución Persecución Tiroteo 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 Persecución Y ya hay momentos Que dices Dejadme descansar Un momentito Que ya Dame un respiro Dame un respiro Que quiero respirar Un poquito Y ahora continúo Con la película Dame un respiro Y avasalla Todo ese intervalo De tiempo Que hemos estado Sin que pase Gran cosa Con los humanos Estos malos Y no sé qué No sé cuánto Pues haberlo repartido Un poquito más La acción De otra forma Para que no sea Tan abrumadora Al final Y un poquito más Entretenida La parte intermedia Que a mí no me interesó La parte intermedia No me gustó Se me hizo muy Y encima Es un poco larga Son casi dos horas Que le sobra metraje Aquí sí que le sobra metraje Así que bueno Es peor Porque es menos original Que la primera Está bien Porque es entretenida O sea Si buscáis cine de zombies Y demás Yo lo he visto en coreano Sustitulado Porque Los doblajes en coreano O sea Las películas japonesas Chinas Coreanas Dobladas al español Suelen ser unos doblajes Bastante penosos Así que He podido verla En versión original Subtitulada Y oye Pues ahí está Y bueno Pues está bien Pero que Es entretenidilla Pero vamos Que no es muy allá Y digamos Que da la espalda A Trintu Busan O sea Una película de zombies Después de Trintu Busan No me la hagáis Cuatro años después Cuatro años después De lo ocurrido Y con los zombies Casi como eso Como decorado Como decorado extra Al desastre A esa corea Que ya no En la que ya no vive nadie O en la que ya no Eso no me gustó Voy a estar bastante mejor Haber seguido desarrollando El justo después De como acaba Trintu Busan Pero bueno Que le vamos a hacer En general estoy viendo Que no está gustando demasiado Y es normal Creo que es una película Entretenida Pero poco más Y aún así No acaba de convencer Así que la voy a poner Un 5 y medio Y bueno Porque como suelo decir En estos casos Me pilla de buenas Y ahora vamos Con el plato fuerte De la semana Porque esta semana Visto Promes y Joe Woman Una joven prometedora Esa película de los Oscars La última Que me faltaba por ver Ayer tuviste ese directo En el que me pronunciaba Sobre la que ni era de este año He podido ver las 8 Con lo cual estupendo Me ha faltado alguna otra Que no está como mejor película Pero que tengo ganas de ver Como por ejemplo De Mauritanian Que la veré esta semana seguramente He hecho muy bien Por cierto Y haced vosotros lo mismo No voy a contar gran cosa Intentar verla Sin saber demasiado Porque Cuanto menos sepas de ella Mejor Básicamente Una historia de venganza De una chica Contra los hombres Que digamos Se propasan con las mujeres Que pueden Las manadas de turno Ya sabéis que Si hay alguno que me ve Que no es de España En España hubo un caso Muy tremendo De una manada De 4 o 5 jovenzuelos Que la liaron En los San Fermines Y violaron a una chica Y no sé qué Y hubo una polémica tremenda Y a partir de entonces Cada vez que hay un caso parecido Se llama manada La manada de no sé qué Pues un poco las manadas Las manadas Las hordas de hombres Que se propasan con las mujeres Y que bueno Pues las tratan mal O incluso Pues si tienen la ocasión Las violan O las tratan mal Bueno en fin Un poco todo eso Y eso es la venganza Porque la chica protagonista Perdió a su mejor amiga Por una violación De un grupo pasado Y pues poco a poco Se va vengando De hecho Una joven prometedora No es el título De un guiño a una joven Que iba bien Estudiante de medicina Que iba para ser Una gran médica Y por ese trauma tremendo Pues primero Una muere Y ella La mejor amiga Pues intenta Vengarse Y a partir Entonces va a dar O va a intentar Dar caza O dar lecciones A esos hombres Que en cuanto pueden Pues van a intentar Propasarse con esas mujeres Que están defensas O están borrachas O lo que sea Y pues si pueden Incluso las pueden Violar o forzar A una relación sexual Y cosas por el estilo Es una película Con mucha comedia Gamberra Que da a veces La sensación De que no se toma En serio a sí misma Con una Carrie Mulligan Que está además nominada Al Oscar a la mejor actriz Que está bastante bien Porque es una chica Que tiene un aspecto Como muy de chica dulce ¿No? Por ejemplo Es el papel que la vimos En Drive En la protagonista La chica De la que se enamoraba Ryan Gosling Era una chica Inocente Dulce Maravillosa Aquí es un poco Casi psicópata Hay ratos Incluso que da bastante miedo Incluso da la sensación De que juega un poco A que el espectador Se moje ¿No? Porque claro Lo que hace O lo que se intuye Que hace Es bastante bestia Con lo cual No es tan fácil Comprar su discurso De vengarse Y de una forma bestia De todo aquel Que de alguna forma O bien actuó mal En el presente O en el pasado Sino que incluso Miró para otro lado En situaciones Donde tenía que ver Da un paso al frente Y o impedirlo O defender al más débil O denunciar En caso de haber sido testigo De una violación O cosas por el estilo Que es un juicio de valor Muy interesante De hecho creo que es Lo más interesante de la película Porque hay muchos momentos Donde juegas en una película Demasiado feminista En el mal sentido Como lo hemos podido ver Por ejemplo Recientemente con Aves de presa O por supuesto Con el caso de Los Ángeles de Charlie Donde todo lo que es femenino Es maravilloso Y todo lo que es masculino Es horrible Hay un buen momento Donde da la sensación De que es así Pero esto gira bastante En la parte media final Donde también hay mujeres Que lo hicieron mal Y ella se venga de ellas Se venga de esas mujeres Que pudieron hacer Lo que tenían que haber hecho Lo que moralmente Tenían que haber hecho Y lo hicieron Por tanto No te pinta A todos los hombres Como algo horrible Sino que también Muchas mujeres Que podrían haber actuado bien O haber actuado de otra manera No lo hacen Es un poco Ese discurso De Hay que hacer lo correcto Siempre que se pueda Y que a veces Mirar para otro lado O desentenderse De los problemas Es tan Tan censurable Como el propio acto terrible Que se puede haber Sido testigo Y no has hecho nada Por hacerlo Por evitarlo O por denunciarlo Al menos De hecho hay un par De giros de guión Bastante chulos Bastante potentes Yo soy muy torpe Para estas cosas Yo lo reconozco Yo no me veo venir Casi nunca a las cosas Mucha gente es muy espabilada Ah esto me lo olía Me lo olía Yo sabía que iba a pasar Yo no me lo olí La verdad Y me gustó bastante Ese detalle Porque si que sorprenden Algunos detalles El tema de que sea Tan gamberra Mola bastante El tema de que juegue Tanto al humor Un poquito Un poquito canalla Un poquito picantona En algún momento Mola bastante Y también El juicio de valores Que te obliga A inmiscuirte Es cierto que es una prueba Que se le ha tachado Demasiado oportunista Pero yo creo que es un tema Que dices Pues es que Es un tema Que es tan en boga Y tan de actualidad Que si no lo haces ahora Y lo haces dentro de dos años Seguramente dentro de dos años También sea oportunista Porque sigue habiendo problemas De ese tipo Yo creo que también Ese discurso no es muy allá Porque mientras se hagan bien De las cosas O como aquí El juicio de valor Merezca la pena O te haga pensar O reflexionar Merece la pena Y creo que aquí lo consigue Yo no lo he visto tan oportunista Aunque evidentemente Es un tema Que está más en boga Que nunca De todo De la actualidad Y demás Pero también Porque ahora Está saliendo a la luz Muchos casos Que antes se callaban O se miraba para otro lado Por ejemplo Recientemente El caso este De los entrenadores Del equipo de gimnasia De Estados Unidos Y cosas así Que dices Eso antes A lo mejor se sabía Y se callaba Ahora salen a la luz Por muchos motivos O la gente se atreve A denunciar O por ejemplo Esos casos Bueno Ahí está habiendo Unos cuantos casos De auténticos monstruos Por ejemplo Dentro de Hollywood De productores De productores Y demás Que están saliendo a la luz Es un tema muy interesante Porque es cierto Que no se puede demostrar O sea Si a alguien le acusan De violación O de abuso O de no sé qué Si no hay pruebas Hasta que no haya pruebas Y hasta no se demuestre No podemos caer en el juicio de valor Que es algo que suele ocurrir mucho Todos somos inocentes Hasta que se demuestre lo contrario Y muchas veces Se hace un juicio de valor Demasiado precipitado Eso es cierto Pero también La idea que se vende aquí De que no se debe mirar Para otro lado Es muy interesante En general Están bastante bien los actores En general Cada uno en su rol Y que al final no voy a decir nada Al final mola bastante Porque es un final Que gusta Como acaba Pero además En ningún momento Y creo que eso también Es muy interesante Cae en la idea De mostrar la violencia Que se intuye O sea En la película Se intuye mucha violencia En muchas escenas Que nunca se llegan a ver Nunca Vamos a ver Esa violencia Que dices Ostras ¿Qué le habrá hecho? ¿Qué le irá a hacer? ¿O qué habrá pasado aquí? ¿O qué estará viendo aquí Cuando está con el móvil y demás? Madre mía Nunca llegamos a ver nada Y eso es muy interesante Que cada uno se imagine Que cada uno se ponga lo peor Y no redundar en lo No sé cómo decirlo En lo fácil En este sentido Que podría haber sido Enseñar una escena muy bestia Muy violenta Y no sé qué Creo que es un detalle Bastante a destacar Y que me gusta Como queda La directora está nominada La película también Como digo Carrie Mulligan como actriz Y la verdad es que Me ha gustado bastante Y me ha sorprendido bastante Hay que decir que el nivel Me dio este año de los Oscars Es bueno A pesar de que no haya habido Una película rimbombante O que no haya habido Una gran taquilla Con ninguna de ellas Sí, veo que está habiendo Una taquilla bastante Discierta para casi todas Incluso para las más favoritas Pero el nivel es bastante alto Yo le voy a poner un 8 Pero insisto Cuanto menos sepáis Mejor No veáis trailer Ni traigaos demasiados spoilers Porque entonces La película bajará Bastantes enteros Pero es bastante interesante Bastante digna Y yo creo que Carrie Mulligan Puede dar la sorpresa Creo que vaya a la de ahí Y está por delante Pero ya veremos Porque puede dar la sorpresa Y bueno Toca el momento De revelar el ganador Del sorteo De la semana pasada De películas 4 películas A vuestra elección Así que ahí tenéis Ese ganador Enhorabuena El agraciado Con esas 4 películas Ponte en contacto En contacto conmigo A través de Twitter O a través de Instagram Y te haré llegar Lo antes posible Las películas Esperemos que te lleguen Porque esta semana me he enterado Que al ganador A uno de los 2 ganadores De los 3.000 suscriptores No le llegaron las películas Y me has fastiado bastante Bastante porque En fin Cosas de correos Pero ya que envías las películas Y demás Que no las hayan llegado Pues quedas mal tú Porque parece que No sé Y encima pues Me sabes mal por esa persona Pero bueno Son cosas que pasan Esperemos que esta vez Lleguen las películas Y habrá más sorteos más adelante Así que nada Como siempre Yo encantado de saber Vuestra opinión Todo lo que he visto Todo lo que habéis visto vosotros Lo que queráis De las películas que he hablado Lo que queráis Y para la frase de Robocop No os metáis el líos ¡Vamos! Tranqu